Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día, ¿qué nos toca trabajar? Nos toca trabajar dactilopintura. ¿Y dónde vamos a trabajar? En el curso de arte. Muy bien. ¿Y qué será la dactilopintura? Es dejar huellitas de las huellitas con témpera en una imagen. Pero para eso, ¿quién salió a trabajar? Mi dedo índice. Bueno, tiene una canción que dice así. Dedo índice, dedo índice, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estoy, amigo. Aquí estoy contigo. Y se escondió. Y se escondió. A ver, todos juntos. Dedo índice, dedo índice, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estoy, amigo. Aquí estoy contigo. Y se escondió. Y se escondió. Y se escondió. Muy bien, chicos. El dedo índice es el que va a trabajar. Como ustedes pueden observar, solo se va dejando la huellita del dedo. No se mete todo el dedo. Solo la huellita se va a manchar con témpera para poder trabajar. ¿Dónde vamos a trabajar? Nos espero en nuestra clase de arte. Recuerda, con tu ficha de trabajo y tu témpera. Témpera. Nos vemos en clase.